Hola, soy Mercedes Bermejo, soy coordinadora de la sección de psicología clínica de la salud y psicoterapia del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y hoy vengo a animaros a que participéis en la jornada de psicoterapia de retos de actualidad que tendrá lugar el próximo viernes 6 de mayo en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Esta jornada de psicoterapia la organiza el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid a través de la sección de clínica junto al Consejo General de la Psicología a través de la División de Psicoterapia y también colabora en la organización la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid así como la FAPIMPE que es la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España. A lo largo de esta jornada vamos a contar con más de una decena de ponentes expertos del ámbito nacional e internacional donde nos explicarán los diferentes desafíos de la psicoterapia haciendo un recorrido histórico hasta la actualidad y haciendo una revisión práctica de nuestra profesión a distancia así como los diferentes procedimientos de acreditación, las próximas actuaciones y previsiones que tenemos del futuro de la psicoterapia así como varias aportaciones y estrategias de mejora para el ejercicio de la profesión de la psicoterapia así que como digo os esperamos el próximo viernes 6 de mayo en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y esperamos que os inscribáis a través de la página web del colegio. Gracias. Gracias.